Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros diputados, de mis compañeras diputadas, que integramos esta soberanía popular. A nuestra compañera diputada Maritza le faltó complementar pues todas las iniciativas que se conjuntaron, dentro de ellas la de la diputada Elda Candelaria Ayuso y de una servidora y que también tiene parte del contenido pues de este dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno legislativo en lo particular. El objetivo de mi participación es para expresar mis consideraciones al proyecto de dictamen en materia de feminicidio y violencia a través de sustancias ácidas y corrosivas. Para lo cual me permito expresar que si bien es cierto, comparto de manera general el espíritu del proyecto de dictamen que se ha puesto a consideración de esta honorable décimo séptima legislatura, destacando y reconociendo el trabajo profesional y exhaustivo que ha realizado la Comisión de Justicia. No comparto en su totalidad el sentido del dictamen y considero aquí importante señalar que los dictámenes en las Comisiones Unidas se votan en lo general y que este es el espacio adecuado para poder señalar pues las divergencias que podamos tener en cuanto al contenido del dictamen en lo particular. En especial, la parte correspondiente a la regulación normativa que se le dio a la conducta antisocial conocida como violencia realizada a través de sustancias ácidas o corrosivas. De manera particular, considero que el tratamiento legislativo efectuado en el dictamen de mérito para sancionar la violencia realizada a través de sustancias ácidas o corrosivas debería seguir un criterio normativo distinto y no ser considerado como un agravante de los tipos penales de homicidio y lesiones. Esto en consideración a que no atendemos la problemática real en esta materia, toda vez que las lesiones efectuadas a través de los ácidos y sustancias corrosivas tienen un objetivo muy particular que es marcar de manera permanente a sus víctimas y dejar plasmada en su carne y piel el sentimiento de dominación materializado a través de una cicatriz o de una marca, la cual en muchos casos es irreversible e incurable. Lo anterior a mi consideración personal que comparto con este pleno legislativo expresa la existencia de una conducta delictiva distinta al tipo penal clásico de lesiones u homicidio los cuales su único objetivo es dañar la integridad física de una persona, lesiones o privar de la vida a otro ser humano, homicidio. Mientras que la acción de dañar con ácido o a través de alguna sustancia corrosiva a otra persona no sólo conlleva como objetivo ejercer una lesión o un daño físico o en su defecto la privación de la vida, sino que la finalidad del agresor es estigmatizar el cuerpo de su víctima marcándolo y manifestar su dominio sobre ella de manera permanente por consiguiente este tipo de conducta debería tener un trato diferenciado al de una simple agravante y más bien debería ser configurado como un delito independiente con sus propias reglas y elementos normativos y en definitiva sus propias agravantes. La creación de este nuevo delito también podría conllevar a tener distintos criterios estadísticos reales de esta cobarde y terrible conducta. Además, en el caso de la violencia ejercida hacia las mujeres conllevaría a visibilizar esta problemática y poner especial atención a realizar las acciones contundentes para castigarla. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados y diputadas, me permito someter a su respetable consideración que en vista de los comentarios planteados por una servidora y en el ejercicio de la atribución legal que tenemos derivada del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitarles que se reserven la fracción quinta, el inciso C de la fracción sexta y la fracción séptima del artículo 106 del presente dictamen. Esto a efecto de que el presente dictamen pueda ser regresado a la Comisión de Justicia de esta honorable legislatura para que se pueda seguir su estudio, análisis y discusión, tomando en consideración los argumentos que fueron esgrimidos con la única finalidad de que el documento en cuestión sea fortalecido y robustecido. No dejo de expresar y resaltar mi absoluto respeto y reconocimiento al trabajo legislativo realizado por la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la cual no tengo duda ha llevado de manera responsable y profesional el ejercicio de su actividad parlamentaria y que si hoy esta soberanía popular se encuentra discutiendo y analizando estas problemáticas que vive la sociedad hoy en día, en especial las mujeres, es porque las diputadas y los diputados de esta honorable décimo séptima legislatura hemos decidido dar un paso adelante y atender esta problemática de manera profesional y de frente a la sociedad. Hay que ponerle nombre a los diferentes delitos que acontecen. Acabamos de aprobar el delito de extorsión que no estaba y que obedece al contexto social de inseguridad, a otras formas diferentes de delinquir y aquí acabamos de hacer ese cambio. Yo comentaba con algunos compañeros que la palabra feminicidio no existía y que tuvieron que pasar tantos años con toda la explicación que muchas de ustedes compañeras diputadas dieron esta información histórica, todos estos antecedentes y que cuántos años pasaron para poder visibilizar el feminicidio. ¿Qué nos dicen muchas veces a las mujeres? Mueren más hombres que mujeres. Hay más muertes de hombres. La pregunta es ¿de qué mueren los hombres? Los hombres mueren por infartos, por pleitos de riña, por accidentes de tránsito, algunos a consecuencia del alcohol y podemos hacer una amplia discusión en ese sentido, pero visibilizar la manera diferenciada del trato de la pérdida de tantas mujeres es ser sensible a las necesidades y sobre todo acompañar a muchas de las familias y a las mujeres que viven esta situación y que ahí cuando tienen este daño y esta marca, creo que no hay manera de resarcir el daño. No hay dinero que compre la estabilidad emocional, mental y física de muchas mujeres. Recientemente, quienes leyeron la prensa, el día domingo fue lastimada una persona, una mujer en Playa del Carmen con cloro en la cara. Entonces, tenemos la gran oportunidad y la gran responsabilidad y lo seguiremos haciendo desde el grupo parlamentario que me honro en ser parte de Morena. Muchísimas gracias.